Hoy, dos hermanos estuvieron en corte para enfrentar cargos por la muerte de la oficial de policía de Chicago, Ella French, y por herir críticamente a su compañero. Y Monte Morgan es acusado de dispararles. Él enfrenta cargos de asesinato, intento de asesinato y uso ilegal de una arma. Hoy, un juez ordenó que fuera detenido sin fianza, referiendo al video de la Cámara Corporal de los oficiales involucrados. La policía dice que su hermano mayor, Eric Morgan, era el conductor del vehículo y también enfrenta cargos. El juez también ordenó que fuera detenido sin fianza. La oficial de policía French y su compañero destiñeron el vehículo de los hermanos el sábado por placas vencidas. Hubo un forcejo entre Monte y el compañero de French. De acuerdo con la policía, Monte le disparó al oficial tres veces y cuando French fue a ayudarlo, Monte le disparó y la mató. El compañero de French se está mejorando, pero continúa en condición crítica.